El recurso de revisión del juzgado que nos concede el amparo no establece como tal algún presupuesto, digamos una cantidad, no sabemos un millón, dos millones, tres millones, no lo sabemos. Pensaban como que va a ser un pago directo, o sea, como que piensan que les van a dar dinero solamente por pertenecer a la comunidad. ¿Cómo será esta distribución? Sin embargo, si las personas LGBTIQ+, no tienen una atención digna en salud, en justicia, en seguridad, estamos viviendo pues una doble discriminación. Bueno, buenas tardes, estamos con Ricardo Torres, el es integrante, presidente, perdón, de la Asociación Civil Fuera del Clóset, una asociación que se encarga de apoyar y de ver los temas de la comunidad LGBTIQ+, es un referente en el Estado de México y hoy queremos platicar con él para algunas dudas que tenemos. Bueno, Ricardo, pues primero el tema al que vamos, ¿no? ¿Qué es esto del etiquetado en el presupuesto 2025? Bueno, el etiquetado del presupuesto es un recurso legal, básicamente, ¿no? Un recurso que ocho personas durante el año 2023 realizamos, metimos un amparo para determinar que dentro del plan de desarrollo, así como dentro del presupuesto de la administración del gobierno del entonces exgobernador, Alfredo del Mazo Maza, no contaba con una perspectiva donde se encaminaba a la población LGBTIQ+, como un grupo en situación de vulnerabilidad. Entonces, detectamos esta necesidad también a partir del impulso de una organización que se llama Amicus en Guanajuato, la cual ya había ejecutado dicho recurso legal en la entidad, ¿no? Entonces, Guanajuato es la punta de lanza a través de Amicus y del activista Juan Pablo Delgado en generar este... pues poner esta problemática más que nada, poner esta problemática dentro del mapa, ya que pues también determinamos que las políticas públicas que existen desde esa administración del gobierno de Alfredo del Mazo hasta el momento, pues no cumplen con una restitución de derechos o una garantía, ¿no? Mejor dicho, en cuanto a necesidades focalizadas para las personas LGBTIQ+. Porque pues siempre vamos de manera directa con las instituciones, solicitamos apoyo, solicitamos que se realicen o que se ejecuten actividades, y la respuesta es pues que siempre no hay dinero, ¿no? Que siempre no hay un recurso como tal que permita pues generar este tipo de acciones que permitan reducir las brechas de discriminación, de violencia, etc. Entonces, metimos este recurso a ocho personas, va a caer al juzgado séptimo de distrito local, de aquí el Estado de México, y el juzgado bajo la contestación, porque aparte la demanda fue justamente en contra del gobierno del Estado de México y también en contra de la legislatura, las contestaciones van en que el gobierno del Estado de México sí cuenta con un presupuesto etiquetado bajo un rubro no LGBT, sino el de igualdad entre hombres y mujeres. No obstante, al revisar la contestación del juzgado séptimo de distrito, determina que pues hay algunas acciones que si bien son aisladas, pero, otra vez, no detectamos que se están como tal retomando las necesidades que detectamos activistas, organizaciones, y que finalmente crean una problemática en diferentes rubros, en justicia, en salud, en educación, etc., etc., etc. Entonces, nos inconformamos bajo esta contestación carente de una perspectiva de derechos humanos, carente de perspectiva de género, y pues lo retoma otra institución ahora a nivel federal, bueno, otra instancia, mejor dicho, ahora a nivel federal, un juzgado de circuito del Poder Judicial de la Federación, y recae en que, pues finalmente, tanto el presupuesto del gobierno de Alfredo del Mazo, así como el actual presupuesto, porque sigue retomando líneas, ¿no?, incluso hasta del pasado, pues no cumplen con una cabalidad en cumplimiento de derechos para personas LGBTQ+, lo cual nos da la razón a las ocho personas que demandamos en un principio, y concede esto para que, de manera obligatoria, el gobierno del Estado instituya un presupuesto para el año 2025, y que la legislatura, porque también es la otra parte demandada, apruebe este presupuesto sin ningún tipo de dilación o sin ningún tipo de contrariedad. Entonces, es una sentencia histórica, ya que por primera vez en el Estado de México, desde, pues ya 200 años, ¿no?, de creación institucional, pues vamos a tener la oportunidad de las personas LGBTQ+, estar dentro de una creación, de una planificación institucional, porque aparte de este recurso comenta la importancia de que todas las instituciones puedan tener indicadores medibles, con lo cual este recurso se pueda destinar, y por ende, pues ya acciones concretas en las cuales podamos ver beneficios mucho más tangibles. ¿Más o menos tienen como la cantidad, qué sería, o algún porcentaje del presupuesto? El recurso de revisión del juzgado que nos concede el amparo, no establece como tal algún presupuesto, digamos una cantidad, no sabemos un millón, dos millones, tres millones, no lo sabemos, porque el documento da una libertad configurativa al gobierno del Estado de México para poder crear el presupuesto de acuerdo también a lo que establezca. Sin embargo, sí señala puntos en específicos a trabajar para la política pública. Es decir, que no sea una política pública improvisada, que no sea una política pública de escritorio, que sea una política pública, bien lo comenta, donde se detecten problemáticas, ¿no? Es decir, que se hagan mesas de trabajo donde se determinen diagnósticos en los cuales veamos, ¿no? Ah, bueno, pues nos falta atención pública en materia de salud para personas LGBTQ+. ¿Qué podemos hacer ahí? Y que no nada más recaiga, por ejemplo, en acciones aisladas como capacitaciones, acciones de sensibilización, no sé, creación de trípticos, dípticos, que claro que ayuda, son cosas que ayudan, pero son cosas que ya hemos visto, que incluso el propio gobierno, pues, lo ha estado impulsando de alguna u otra manera. Pero todo esto a partir de recursos que ya está dentro de otros rubros o dentro de otras áreas. Ahora por ello queremos focalizar, ¿no? Que haya una mayor especialización y de manera dedicada a temas LGBT, ¿no? Este, entonces, que eso se, que se determine una problemática que se pueda diseñar a partir de la problemática, que con ello podamos tener la posibilidad de emplear la política pública y posteriormente, después de eso, una fase de revisión, ¿no? Para ver si esta política puede ser perfectible. Esto lo establece toda la sentencia de revisión. Y aparte de todo ello, por eso es necesario e importante trabajar en estas mesas con personas de la administración pública estatal para, pues, guiarles en este sentido, porque si bien el gobierno tiene especialistas, ¿no? En la cuestión financiera, especialistas también en la cuestión de, de las unidades, ¿no? De, de, del desarrollo, ¿no? De los indicadores, los WIPES, que las, que las llaman. Finalmente, el punto de todo esto es que no conocen de manera directa cuáles son las necesidades de las personas LGBT y QMAS. Entonces, también el documento establece que como personas demandantes tenemos la obligación de estar dentro de estas mesas para trabajar en conjunto con la política pública. Ok, entonces, al final, ¿quién decidiría sería la legislatura con este proceso de... de, pues, de trabajos, mesas de trabajo, etcétera? El diseño, bueno, el diseño y la propuesta por parte del gobierno del Estado de México y ya la legislatura, pues, como en todos los, los años, ¿no? La aprobación ha, ha dicho presupuesto, que, bueno, eso ya, también será un trabajo de cabildeo con la legislatura, si bien sí está obligada a aprobarlo, porque eso forma parte también de la sentencia, este... El punto de todo esto es, veremos cuál es la postura también de la legislatura respecto a ello. O sea, nosotros estamos ahorita en una buena disposición en conjunto con el gobierno del Estado, porque ya hemos tenido mesas de trabajo, tanto con la Consejería Jurídica como con la Secretaría de las Mujeres, pero, pues, va a faltar a ver la legislatura, que, bueno, tiene incluso otro papel configurativo ahora. Veremos con estas nuevas 75 personas y con esta configuración, ¿no?, de, pues, de una política constituida en su mayoría por Morena y aliados, vamos a ver cómo, cómo hay una respuesta en este sentido. Ok, pero entonces, independientemente de lo que pase, al final, bueno, el siguiente periodo, ellos deben de etiquetar este presupuesto. Así es. Eso debe de ser una realidad, porque así lo mandata la sentencia y porque así está constituido. Hay una... En redes podemos ver como una cierta duda, más bien mal entendido, es información acerca de que pensaban como que va a ser un pago directo, ¿no? O sea, como que piensan que les van a dar dinero solamente por pertenecer a la comunidad. ¿Cómo será esta distribución? Sí, la distribución, justamente, una de las respuestas incluso del primer juzgado, del juzgado séptimo del distrito local, venía de la mano con eso, que las ocho personas nos estábamos inconformando para que el gobierno del estado nos diera directamente el dinero a la población LGBT, en específico a las ocho personas. Lo cual, pues, finalmente no es así, ¿no? Una persona busca ampararse en este sentido porque no hay, pues, finalmente una protección por parte del estado. Y en este sentido, la protección por parte del estado recae en que estamos señalando que la política pública, estamos señalando que las acciones del gobierno no han sido suficientes y necesitan fortalecerse para que, de verdad, las personas podamos estar amparadas, incluso hasta por términos constitucionales, por el artículo uno constitucional, por el artículo cuarto constitucional, cosa que no pasa. Y entendemos también, ¿no?, que existen, por supuesto, diferentes necesidades dentro del gobierno del estado de México, dentro de la atención pública, dentro de la atención ciudadana. No obstante, no hay que olvidar que existe también grupos en situación de vulnerabilidad y que un grupo en situación de vulnerabilidad necesita y requiere de acciones en específico para cerrar las brechas de desigualdad histórica, sociales, estructurales. Es decir, esto no es un tema de capricho y eso quiero que lo entendamos muy bien. Bien, esto es básicamente determinar que el estado no ha hecho su chamba en la protección de los derechos humanos de estos grupos históricamente vulnerados y que lamentablemente tenemos que llegar a una sentencia, tenemos que ampararnos ante el estado para que el estado nos dé la razón, ¿no?, para que el estado nos pueda dar la oportunidad de que donde estamos viviendo no existen condiciones necesarias, no existen condiciones específicas para un buen desarrollo, porque el fin último de los derechos humanos es dotarnos de dignidad a las personas. Sin embargo, si las personas LGBTIQ+, no tienen una atención digna en salud, en justicia, en seguridad, estamos viviendo pues una doble discriminación y esa doble discriminación finalmente debe de cerrarse, debe de eliminarse, de suprimirse de alguna otra manera. Y si lo debemos de hacer bajo un recurso jurídico, bajo un recurso legal, pues ahí está la respuesta, ¿no? Porque vivimos las mismas condiciones que todas las personas del Estado de México, vivimos bajo las mismas condiciones en cuestión de carencias, ¿no? Pero ahora imagínense sumarle a ello una doble discriminación por ser lesbiana, gay, bisexual, trans, y creo que falta ahí un poquito más en cuestión de la sensibilización respecto a la ciudadanía. Determinar que si una persona LGBT va a la fiscalía y es un proceso sumamente tardado y es un proceso sumamente complicado, ahora imagínense que dentro de este proceso todo el tiempo las personas de la fiscalía, por mencionar alguna institución, te estén señalando, te estén revictimizando, te estén cuestionando el por qué estás aquí, el por qué no lo hiciste antes, el por qué te ves de esta manera, y el por qué, y el por qué, y el por qué, y el por qué. Y lamentablemente son situaciones que luego la ciudadanía y las propias instituciones no lo llegan a ver así. O sea, el presupuesto, más que un tema monetario, viene, como lo vuelvo a decir, hacer una cuestión de restitución de derechos. Y no es que ahora todo el presupuesto vaya a ir directamente para población LGBT, no es así. O sea, y a nadie le van a dar dinero, a nadie le van a dar una despensa, ¿no? A nadie le van a dar una tarjeta y tanto cinco mil pesos, ¿no? El punto es que todo esto se va reflejado dentro de las acciones institucionales. Nosotros no vamos a tocar ni un peso de ese dinero. Quien lo va a manejar finalmente son las instituciones a través de acciones establecidas, ¿no? Que en este caso son los indicadores para cada uno de los elementos que compone la administración pública estatal. No sé si nos puedas como ayudar y profundizar un poquito esta parte en el hecho de que la gente piensa que solamente por ejercer su sexualidad ya necesitan dinero, ¿no? O sea, hemos visto varios comentarios de que pues hay un, hay un, y que no hay un presupuesto heterosexual, etcétera, ¿no? Entonces no ven como esta parte de la, de la, de la vulnerabilidad. Pues podrías decir un poquito más cómo, cómo viven esa vulnerabilidad, la comunidad LGBT y este, ¿cómo más? Dentro de la vida diaria, ¿o por qué tendría que ser como como instituto? ¿Por qué? ¿Qué los hace vulnerables? Bueno, es que nada más como un paréntesis, no es que el presupuesto heterosexual, pues ya está, todo se ha creado a partir de la heterosexualidad, ¿no? A partir de la atención de personas que no son trans, ¿no? Entonces, justamente es ello, o sea, no es que, no, no es que debamos de crear una cuestión de distinción, ¿no? Y no es que ahora estemos garantizando derechos especiales, porque también desde una perspectiva de los derechos humanos es importante que tengamos en consideración que los grupos en situación de vulnerabilidad requieren y necesitan de ciertas condiciones para que todo mundo podamos vivir en una condición de igualdad. Podríamos decir que si bien, pues sí, a mí me amparan las mismas leyes que a todas las personas, que a los 17 millones de personas que somos en el Estado de México, claro, ¿no? Pero cuando lo vemos en una realidad, cuando esta realidad jurídica, cuando la Constitución y todos los tratados internacionales y todas las leyes me dicen, tú no te preocupes, ciudadano, tú tienes todos estos derechos. Pero cuando la realidad es completamente diferente, cuando estoy viendo que están asesinando a personas LGBTIQ+, por ser quienes son, cuando estamos hablando de que no nada más son personas al azar, sino que se les busca, se les juzga, se les asesina por su orientación, expresión o identidad. Cuando estamos hablando de que se pierden vidas, pero también se pierden familias, pero también se pierden hermanas, hermanos, pero también se pierden amistades. Cuando estamos hablando que yo voy a una institución y todo el tiempo, como lo comentaba, se me juzga por ser quien soy, por cómo me veo. Cuando me gritan en la calle, ¿no? Simplemente por otra vez, por mi imagen, ¿no? Cuando no puedo besarme con mi pareja. Cuando todavía incluso dentro del Estado, hablar de la adopción, por ejemplo, todavía incluso hasta las parejas, a pesar de que ya haya una cuestión de matrimonio, yo todavía no puedo adoptar con mi pareja, ¿no? A pesar de que ya está el matrimonio, que todavía me cuestionen dentro de los sectores de salud quién soy, cómo soy, el por qué tengo que ser así, una cuestión fuera de mi identidad, ¿no? Y que tengo que adaptarme necesariamente a estas cuestiones para que me garanticen un derecho a la salud que es básico, ¿no? Y si la gente se queja de que la atención a la salud es pésima, ahora imagínense que ni siquiera a mí me atiendan por ese tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones de vulnerabilidad, creo que hace falta mucho darlas a conocer, ¿no? Que la gente sea más sensible en este sentido y que entendamos que las las sentencias relacionadas a cuestiones de derechos humanos vienen de verdad a mejorar condiciones de vida, condiciones de vida que lamentablemente, pues, la mayoría de la sociedad no entiende, ¿no? O no comprende, porque entonces nos deja a las personas LGBTIQ+, como una ciudadanía de segunda, como una ciudadanía que lamentablemente sigue sin tener el acceso a derechos tan básicos como los puede tener todas las personas. Para alguien, a lo mejor, es complicado buscar trabajo, o sea, imagínense para personas trans, para personas gays, bisexuales, lesbianas, ¿no? Es sumamente complicado, es una doble carga, ¿no? Y la gente cree que es muy sencillo decir, bueno, pues, que se adapten, ¿no? Que busquen, bueno, entonces que ya no sean trans, pero no es la cosa tan fácil, ¿no? No es una situación tan fácil. Si todo fuera así tan fácil, de verdad, las personas LGBT diríamos, bueno, pues, queremos ser heterosexuales, ¿verdad? Queremos, pues, colocarnos en un papel donde no nos discriminen, pero pues no es así. Forma parte de la identidad, forma parte de un derecho tan básico que también es el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que todo mundo lo tenemos, y que nos compete a crear nuestros propios proyectos de vida, nos compete a crear nuestras propias formas de sentirnos y de vernos felices, ¿no? Porque finalmente todas las personas queremos eso, queremos ser felices. Si ahorita estamos nada más involucrándonos en una cuestión jurídica, es, pues, otra cosa aparte, ¿no? Pero, pues, va mucho de la mano en este sentido. Y creer que no, que también no estamos buscando tampoco ni ursuro para absolutamente ningunos lugares, ni quitar ahora la proyección a otras cosas, porque finalmente esto viene a ser un beneficio generalizado, ¿no? Si bien venimos a hablar de temas focalizados, pero también todo forma parte de un mismo proyecto, un mismo proyecto de Estado, un mismo proyecto que va a buscar consolidar, porque entonces diríamos, bueno, debemos de priorizar a otros grupos en general, ¿no? A otros. Debemos de destinar más recursos a otros, nada más por el simple hecho de no ser LGBT. Entonces, ahí sí viene una discriminación institucionalizada. Si nos vamos incluso a una visión de que, pues, bueno, la mayoría, incluso hasta he escuchado esto últimamente más, ¿no? O sea, lo he escuchado, pero ahora más, ¿no? Entonces, hablamos de medio millón de personas. ¿Por qué este medio millón de personas no se adapta a cerca de los 16.5 millones de personas que están en el Estado de México, ¿no? Pues entonces deberíamos de decir que todas las minorías, entonces deberíamos de adaptarnos en este sentido a lo que comentan las mayorías, incluyendo personas con discapacidad, personas indígenas, adultos mayores. Ya si lo queremos ver así, niñas, niños y adolescentes. Y si nos vamos hasta esta visión generalizada y sin argumentos, bueno, entonces los hombres deberíamos de adaptarnos a lo que comentan las mujeres, porque son la mayoría, ¿no? Dentro del país. Entonces, no es una situación así tampoco, y ya cerrando con esto, el punto es que no generemos conflictos cuando estamos hablando de derechos, porque eso finalmente viene de sobra. Los derechos nos vienen a incorporar una visión donde todas las personas podamos gozar, tanto de las mismas libertades como de las mismas igualdades para todas y todos. Ok. ¿Cuáles son las condiciones para la comunidad en el Estado de México? ¿Actualmente es un Estado seguro? ¿Es un Estado que respeta derechos? ¿Es un Estado violento? ¿Cómo es el estatus actual? Bueno, el estatus sigue siendo muy violento, ¿no? Seguimos siendo una de las entidades donde lamentablemente existe una gran cantidad de violencia en contra de las personas LGBTQ+. Y para buscar sensibilizar voy a hablar acerca de la experiencia de fuera del clóset como tal. Dentro de fuera del clóset recibimos diferentes casos. Dentro de las actividades que tenemos es dar asesoría médica, jurídica y psicológica a personas LGBTQ+. Y estos casos, lamentablemente, la sociedad no los conoce, la sociedad no sabe que existen. Y por ello nos damos a la tarea de publicar informes anuales para que la gente vea no nada más el trabajo o la organización, sino también, por supuesto, tener una conciencia de la realidad. Hemos detectado diferentes cosas. Uno, que las personas LGBTQ+, siguen sin tener seguridad en tres espacios principales. La familia. A pesar de los avances jurídicos visibles, la familia sigue siendo uno de los principales círculos donde se discrimina y donde se violenta. Hemos tenido casos donde principalmente jóvenes LGBT se les encierra, se les envía a terapias de conversión con psicólogas y psicólogos, a pesar de que la homosexualidad y la transexualidad no son una enfermedad que ya está incluso hasta señalada por la Organización Mundial de la Salud desde hace más de 34 años. La OMS, la misma que nos dice que hay que usar cubrebocas con el COVID, es la misma organización que nos dice que esto no es una patología, donde se les violenta, se les golpea, se les corre de su casa, se les humilla. Asimismo, en cuestión de espacios laborales, últimamente hemos determinado que el espacio laboral, principalmente espacios privados, no contemplan una protección para ello. El trabajo, el trabajo que es un derecho tan básico, el trabajo que necesitamos todas las personas para subsistir, para comer, para las personas LGBTQ+, sigue siendo un lugar inseguro, un lugar donde se les critica, se les humilla, se les corre, no pueden hablar abiertamente de su orientación y de su identidad, porque entonces esto representa una situación de castigo, ¿no? Y ese castigo recae en correrles, en no darles sus finiquitos, en hacerles firmar las renuncias bajo situaciones de coerción. No te vas hasta que no me firmes la renuncia. Y eso incluso representa hasta otro delito. Pero también el desconocimiento nos lleva a hacer cosas que lamentablemente, pues, mucha gente no conoce, ¿no? Pues mucha gente no puede ampararse la ley por una cuestión de desconocimiento. Y esto es una visión incluso hasta generalizada de la población. Y por otra parte también, pues, los espacios públicos, ¿no? Como lo decía, todavía puedo yo salir de la mano con mi pareja y correr el riesgo de que me griten, de que me humillen, de que me golpeen. Las personas trans, si salen, ¿no? Con, pues, su identidad de género mucho más visible, mucho más remarcada, pues, corren también en riesgo, ¿no? Desde que les chiflen en la calle, desde que les humillen públicamente, desde que no les quieran atender en espacios, ¿no? Desde restaurantes, fonditas, espacios comerciales, X, ¿no? Cualquiera. Otra vez, ¿no? Cosas que no pasan con personas que no viven en estas realidades. Y, por supuesto, también casos mucho más fuertes, desde los asesinatos, ¿no? Hemos llevado atención a varios crímenes, ¿no? Dos muy paradigmáticos, el de Karen, el de Karen, este, de un colectivo de mujeres trans, y también, este, otro, ¿no? De Nessa, de Jonathan, los cuales, pues, bueno, hemos atendido no nada más el caso per se, sino también las familias, ¿no? Las familias que se quedan, como lo digo, sin un integrante, que sufren, ¿no? Que finalmente no quieren que eso pase a absolutamente ninguna persona, que se les asesine, que se les desaparezca, que las fiscalías no cumplan con su trabajo, o sea, es una situación, o son situaciones, ¿no? Bastante, bastante lamentables. Y si bien hemos avanzado en tema legislativo de derechos, el matrimonio, la identidad, esto no quiere decir que ya sea como una cuestión donde la discriminación generalmente o generalizada se vaya a acabar. O sea, esto nada más es como un bálsamo, por decirlo de alguna manera, un bálsamo para la atención de las personas LGBTQ+, porque si bien, por ejemplo, el matrimonio ya está y la identidad ya está, seguimos teniendo casos donde dentro del propio registro civil siguen colocando trabas para que las personas puedan hacer este cambio de identidad. O sea, no nada más debemos de tener la ley, debemos también de establecer que el personal del servicio público, las instituciones, no está capacitado, no está sensibilizado al respecto. Entonces, pues son muchos temas, o sea, venimos a cubrir algunos problemas, pero siguen saliendo más y más y más y más en muchos rubros. La educación también, por supuesto, la educación también es un espacio para las personas LGBTQ+, sumamente insegura, donde nos hemos encontrado con cuerpo docente que, en lugar de hablar acerca de la sexualidad, sigue teniendo prejuicios al momento de ejercer su profesión. Un caso, nada más, aquí en Toluca, de un niño, sí, un niño, sexto de primaria, aquí en Toluca, el cual fue violentado por sus compañeras y por sus compañeros. A través de una broma de WhatsApp, le envían amenazas de muerte a él, a su mamá, y también bajo insultos homofóbicos. Y a pesar de que el chico nunca haya dicho que es gay, para la sociedad el cómo se comporte es algo negativo. Y luego, su maestra, su directora, a pesar de que haya amenazas de muerte, independientemente de si se vayan a cumplir o no se vayan a cumplir, pero están presentes, no hace absolutamente nada. Ve un poco más de gravedad, pero no hace absolutamente nada por parar desde antes que se llegue a este tipo de situaciones. Y esto es solamente un caso. En Toluca nos hemos encontrado de la misma manera este tipo de cosas en Nicolás Romero, en Sinacantepec, en Nesa, en Ecatepec, en Tejupilco, en Villa Guerrero, Villa, etc. Entonces, no son casos aislados. La discriminación que viven las personas LGBTI con más es una problemática grande, es una problemática fuerte, que requiere de la atención, que requiere de que el Estado, pero también la sociedad en general, un esfuerzos para que estas realidades, todas estas problemáticas, dejen de reproducirse y podamos tener vidas que puedan vivir sin ninguna problemática. O sea, podrá ser incluso hasta muy metafórico, pero vivir se convierte para muchas personas en una situación de resistencia. Y no debería de ser así. Las personas no deberíamos de vivir bajo ninguna circunstancia de resistencia. Claro. En este aspecto ya, igual también para cerrar un poquito, ¿cómo ves los poderes, la actitud de los poderes? Tenemos un Ejecutivo y un Legislativo que en teoría son, bueno, al menos el papel de izquierda o progresista. ¿Cómo ves su actuar? Ya tuvimos una legislatura mayoritariamente de izquierda con Morena. ¿Cómo ha sido el trabajo con estos poderes? Bueno, digamos, de primera mano, ¿no? Podríamos decirlo, yo creo que sí ha existido una apertura, ¿no? En relación con gobiernos anteriores, por supuesto que sí. Eso creo que no está ni siquiera en discusión de manera superficial, por decirlo, ¿no? No obstante, no quiere decir que no existan todavía resistencias, que no existan prejuicios, que no existan estereotipos en el actor del servicio público. Sin embargo, por lo menos con los temas del presupuesto y con otras actividades que hemos realizado, creo que sí ha existido un avance, sí ha existido una apertura en relación con el tema del presupuesto. Por lo menos no se ha determinado que sí ha existido una mayor disponibilidad. Nunca en la historia de gobiernos anteriores podríamos haber dicho que el gobernador o los gobernadores hubieran tenido un acercamiento con personas LGBTIQ+, ¿no? Y por lo menos en este caso la titular de este sexenio, de esta administración, por lo menos ha tenido la disponibilidad de haber una recepción, ¿no? O sea, y eso creo que habla, ¿no? Habla acerca de, pues de ser un gobierno creo más cercano, sensible, en relación con diferentes actuares. Yo no voy a... Cómo abordarlo, ¿no? Si encontremos una eficiencia o no eficiencia, pero por lo menos si un acercamiento es de este tipo, está. ¿No? Eso no lo puedo poner en duda ni lo puedo cuestionar. Institucionalmente también, por lo mientras, los acercamientos con la Consejería Jurídica, con la Secretaría de las Mujeres han sido buenos, han sido respetuosos, han sido abiertos. Y, bueno, esto nos da la pauta para esperar lo mejor. Finalmente, queremos que esta transición al presupuesto, por lo menos, sea lo más benéfico posible para todas las partes, sea lo más institucional posible, ¿no? Y que con ello podamos tener la posibilidad de establecer por rutas críticas que nos permitan tener un diálogo abierto en todo momento. Y esperar que sea así y que sigamos creciendo en conjunto. Porque el punto de todo esto es de que partes también del presupuesto es que las organizaciones no le hagamos la chamba al Estado, como lo hemos estado haciendo durante mucho tiempo. Desde las iniciativas, desde los protocolos, desde los proyectos, desde incluso esta campaña de sensibilización, todas las organizaciones hemos estado inmersas en ello. Hay que tener iniciativa por parte de los propios gobiernos, porque finalmente son ellos quienes son garantes de los derechos humanos. Entonces, pues habrá que esperar, ¿no? A ver qué es lo que podemos encontrarnos próximamente. Y ya, para terminar, Ricardo, ¿qué proyectos tiene? ¿Cómo funciona fuera del clóset? ¿Un poquito como la invitación a la gente que se quiera acercar con ustedes? Bueno, fuera del clóset ya es un proyecto que tiene 14 años de trabajo. Dentro de nuestros ejes realizamos asesoría médica, jurídica y psicológica a personas LGBTQ+, así como también trabajos en cuestión de la sensibilización sobre derechos humanos de este grupo poblacional, la salud sexual y reproductiva y la incidencia política. Les invitamos, si ustedes conocen algún caso de discriminación, de violencia que necesite y que requiere atención, podemos tener la posibilidad de darles acompañamiento. Les invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, AXE, Instagram, como fuera del clóset. También a través de nuestro correo electrónico, como radiofuera del clóset, arroba gmail.com. Y también, pues bueno, estamos en la disposición de trabajar. También hacerles el anuncio, el comercial, de que queremos abrir próximamente el primer centro comunitario de atención a personas LGBTQ+, en el Valle de Toluca. Queremos que este sea un espacio donde podamos tener la posibilidad de hablar abiertamente acerca de nuestra orientación, expresión y identidad. Un lugar donde podamos tejer redes de apoyo, donde podamos brindar todavía esta atención que tenemos, pero ahora de manera más cercana, de manera física. Y pues con ello brindar un mejor apoyo a la población que sí lo requiera, que sí lo necesite. Si ustedes también se quieren acercar a donar, lo pueden hacer de manera directa con la organización. Escríbanos y con mucho gusto les diremos cómo para esto. Muchas gracias, Ricardo. ¿Algo que desees agregar? Bueno, pues nada, que entendamos que las personas LGBTQ+, existimos, que las personas LGBTQ+, no nos vamos a ir a ningún lado. Somos parte de la sociedad, somos ciudadanía, somos mexiquenses, somos personas mexicanas y merecemos el mismo trato que todas y que todos y que por ello invitamos y hacemos una invitación a la ciudadanía a seguirse sensibilizando, a seguir abriendo las puertas de este clóset, un clóset lleno de odio, lleno de prejuicios, lleno de estereotipos, pero que corresponde como una clave de trabajo abrirlo entre todas las personas y con ello crear una sociedad más justa, democrática, solidaria, igualitaria. Rompamos estos clóset y sigamos generando sociedades más inclusivas. Les invito a ello.